Oiga mis queridos amigos, pero ustedes quieren escuchar un buen chiste. Les tengo el chisme del año y el chiste del año. Ya tiene nombre el libro que va a presentar el señorito Guillermo Lazo. ¿Será posible? Señores y señoras, aquí junto a mi coautor, el señor Borrero, vamos a escribir y ya está. 900 días de gobierno, así se va a llamar. 900 días de trabajo. 900 días porque ya me sacaron, no me dejaron concluir. Así se va a llamar el libro que va a narrar paso a paso todo lo que hemos hecho. Si ustedes en el libro encuentran por si acaso una hoja en blanco, esos son los días de Borrero. Porque, a ver, sí, yo voy a reconocer, voy a reconocer que no es que yo he sido, ¿qué ves? Ya que presidente, ¿no? Saludos Andrés. Gracias Andrés, Andrés. Saludos. Más en el superchado, en ese tacaño. Es de decir que sí es verdad. No, es que yo soy que es bruto, que presidente más activo, ¿no? Que es gracia. Sin embargo, el que sí es medio vago es el de aquí al lado. Con este man de Borrero. Aquí está página en blanco. Si ustedes encuentran página en blanco, eso es de Borrero. Yo sé que yo lo puse, pero ¿qué podía hacer? No sabía quién más poner. Será posible. Así que, atentos, atentos. 900 días. Así se va a llamar. A ver, tengo acá el dato. ¿Ok? Tengo acá el dato. Creo que tengo el dato. O no, no está el dato. Simplemente están las palabras del señor presidente, el señor Guillermo Lazo. 900 días de gobierno. Así, sí. Entonces, vamos con las palabras y las declaraciones del autor del libro. 900 días de trabajo. Y lo hace como que fuera inmenso. Así como, qué bestia, 900. O sea, realmente para la burbujita de Lazo, es un recontra que logro. 900 días. Qué 900. 900 días. Es tremendo, es inmenso. Oiga, qué vergüenza. A ver, póngale, por favor. Porque les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes el libro que acabo de trabajar. 900 días de gobierno. Así se va a llamar. Donde cuento todo lo que hemos hecho. A pesar del viento en contra. El viento en contra provocado por esos políticos zánganos. Que solo quieren el poder por el poder. Por su orgullo. Por su vanidad. Y no como nosotros. ¿Qué estás haciendo, Guillermo? Que hemos querido el poder para ser. Te estás autodescribiendo. Porque ese eres tú. Repítan. Esos políticos zánganos. No te digas así. Que solo quieren el poder. Por el poder. Por su orgullo. Por su vanidad. Y no como nosotros. Que hemos querido el poder para servir al pueblo ecuatoriano. Y hay que ver. Pero descrito. Oiga, es impresionante. Y aquí recuerdo un poco las palabras de Mauro Andino. Que cuando Mauro habla de esta condición psicológica de la gente que se cree la barbaridad. Se cree sus mismas cosas. Oiga, es impresionante. Es recontra que impresionante que el señor se crea. Oiga, de verdad, el libro va a existir. No sé cómo lo hará. No sé si de pronto el gobierno lo tiene que financiar. No sé si es que una condición. El libro va a existir. 900 días de trabajo donde va a narrar lo que hizo. La gran pregunta. Y de verdad, a lo mejor habrá alguien que tenga el tiempo y que le sobre el tiempo para desperdiciarlo leyendo el libro. Me imagino, sinceramente, les voy a decir de corazón. Yo no lo voy a hacer. No me pidan que lo haga. Ya alguien hará una reseña. Pero yo no voy a perder mi tiempo viendo un libro en donde no se hace nada. Y luego el poder por el poder. Oiga, si usted fue el primero que peleó tanto, que luchó tanto, tanta gente que lo apoyó desde el inicio, debe tener vergüenza de haber peleado tanto para no concluir. Señor Guillermo Lazo, usted no se va por la puerta grande. Usted no se va como el gran político que dice que es. Usted se va como lo que es actualmente, una gran decepción. No es culpa de Correa. No es culpa de Nebot. Es culpa suya. Exclusivamente suya. Usted labró ese camino. Usted cerró el camino. Usted lo hizo completamente. De hecho, si hay un mérito para usted, debería ser eso. Ser el propio causante de su victoria. Porque es un mérito que hay que reconocerle. Y luego ser el propio autor de su fracaso. Es una cosa maravillosa. Claro, debería ser así el libro. El autor de su triunfo y el autor de su fracaso. Yo sé que me imagino, a ver, podría ser que en esas, pongámosle mil páginas, o 900 páginas, póngale ahí que tratará de rellenar casi 999 con el tema de la vacunación. Que estuvo bien, que la gente lo recibió bien, que se vacunaron, que no hubo vacunaciones VIP como en la época de Moreno. Pero de ahí pare de contar, hermano. No ha habido nada. Cero inversión. Cero generación de empleo. Se estancó todo. No bajó los niveles de endeudamiento. Se siguió endeudando. O sea, todo lo que dijo que iba a ser mejor, porque para su criterio Correa era lo peor. Y los 10 años de la revolución eran lo peor. No lo pudo hacer ya en el poder. 900 páginas en blanco, dice Fabián. 900 días de terror. Señor, ¿se acuerdan ustedes cómo la delincuencia se disparó y el señor cada vez y cuando salía en televisión nacional a mentirnos, a decirnos que él personalmente se iba a dedicar al tema de la seguridad? Nunca lo hizo. Disonancia cognitiva, dice. Así se llama. Terrible. Terrible. La burbuja a flor de piel. La burbuja ahí, ahí, completa, desnudita del señor. El libro va porque va. Falta video, ¿no? Las peripecias políticas que debí sufrir. Cuatro intentos de destitución. Me iré en los próximos días con la frente en alto. La conciencia limpia, sabiendo que entré por la puerta grande, que fue la decisión de ustedes, el pueblo ecuatoriano, y que voy a salir también por la puerta grande como un demócrata que defendió la democracia ecuatoriana. Fatal, 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 pero es lo que es, mis queridos amigos. Lamentablemente, la mente es frágil y la verdad, mis queridos amigos, me gustaría pensar y creer que no se va a volver a dar otro lazo, pero sinceramente no creo. La gente se equivoca, la campaña de odio es terrible y seguirán, seguirán, ojalá algún día aparezca un personaje, sea de izquierda, sea de derecha, que realmente nos devuelva lo que en su momento hubo, que era amor propio, que era dignidad, que era soberanía, que era verse y quererse como ecuatoriano, que uno sentía orgullo de la función pública, orgullo de la educación pública y de todos los servicios que nos daban de calidad. Hubo una época en que ocurrió, ojalá que se repita, insisto, sea de derecha, sea de izquierda, porque lo que hacemos, lo que vemos ahora es un presidente de derecha, no sabemos todavía, estamos muy ansiosos de verlo en ejecución, hay muchas incógnitas, es verdad, y esas incógnitas de Novoa ha sido él el causante de generarlas, no es que nosotros lo hacemos. Recuerden que somos el intermedio para darles a conocer la información, la noticia, con una forma jocosa, pero que al final son ellos los generadores de la información. Ahí está. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show, 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 este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mi queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito, para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad, se están vendiendo como pan caliente, no espere para el último, está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.